Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, la clase de hoy tiene que ver con soluciones, ¿sí? Pero tiene que ver con la concentración de soluciones ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto lo que era soluto y solvente? ¿No? ¿Soluto qué es? Soluto es aquello que está en menor proporción dentro de la solución, ¿sí? Y solvente es aquel que disuelve el soluto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es preparar una solución, ¿sí? Y mostrarles a partir de ahí lo que es la concentración de soluciones Para eso tengo en mi laboratorio tres vasos, ¿sí? Con los cuales voy a mostrarles las distintas concentraciones Solvente ¿Qué tenemos como solvente? El solvente universal que es el agua, ¿sí? Bien, en este caso el soluto voy a utilizar el jugo, ¿sí? Bien Primeramente voy a preparar una solución Con poco soluto, ¿sí? Bueno, si puedo abrir el paquete lo vamos a preparar Nunca fueron a tomar un café y estaba muy aguado Bueno Ese tipo de solución, ¿sí? Es lo que se llama solución diluida, ¿sí? Fíjense Apenas cargué De jugo en polvo Para preparar la solución ¿Sí? La cucharadita es la mitad ¿Se ve? No, no se ve Bueno Es la mitad, les cuento Y el solvente, ¿sí? Que es el agua Es abundante Está casi lleno el vaso ¿Sí? Entonces voy a preparar mi solución Fíjense que se ven las partículas del jugo en polvo, ¿sí? Bien ¡Fuah! ¡Qué rico jugo! ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tomarían un jugo así? Y sí Si venimos con mucha sed Pleno verano y no queda otra cosa Y sí Pero, ¿qué va a pasar? Es agua con colorante, ¿sí? Apenas se visualiza el color Está muy diluido, ¿sí? Este tipo de solución, ¿sí? Se llama solución diluida Donde el soluto es muy poco, ¿sí? Y el solvente es abundante, ¿sí? Fíjense Que en la base queda depositado A ver, ¿lo pueden ver? Bien Bien Miren Las partículas de polvo están ahí Todavía no están disueltas ¿Las ven? Bien Lo ideal es seguir revolviendo Hasta que el soluto Que en este caso es el jugo en polvo Se disuelva por completo, ¿sí? Bueno, muy bien Acá tengo mi jugo, ¿sí? Aguachento Es un jugo que apenas va a tener sabor Y es una solución diluida ¿Sí? Entonces, voy a preparar Pero con menor cantidad de solvente Otra solución Espérame Me olvidé el agua Como siempre No pasa Bien Acá tengo el solvente Una solución Concentrada ¿Sí? Para esto Lo que voy a hacer Es agregar Un poco más de soluto En este caso Voy a agregar Me parece que Dos cucharadas ¿Sí? Excelente Ahora revolvimos Para que el soluto Se disuelva en el solvente ¿Sí? Y no quede ninguna partícula debajo ¿Sí? Eso sería lo ideal Bueno Esta Es una solución Concentrada ¿Sí? Y es la que tomamos Es la que nos gusta Bien Ay, qué rico color Es de manzana Bien Esta es Fíjense A comparación Con la solución Diluida Cambia Completamente El color ¿Sí? Perdón chicos No tengo mucha iluminación No es para nada buena La iluminación Pero Es lo que les puedo ofrecer ¿Ven? Así Bueno Entonces tenemos En tipos de concentración De soluciones Tenemos La diluida Concentrada Y otros tipos Que ahora les voy a mostrar Voy por ahora Y en esta ¿Sí? Donde tengo El Solvente Le puse poco No le puse Este Mucha cantidad De solvente Porque si no Necesito muchísimo Este Soluto Y en realidad Solamente tengo Un paquete De jugo ¿Sí? Entonces Para que sea Una solución Saturada Le tengo que poner El doble O el triple De soluto De la que le puse Al Este A la concentrada ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Tiene que tener La misma cantidad De solvente Y a esta Le puse Un poco Menos Pero porque Tengo poco Jugo Tengo solo Un sobre Así que Le voy a poner Todo Bien Bueno Esta sería Una solución Saturada ¿Ven en el fondo Del vaso? Queda depositado El jugo Que no se disuelve ¿Sí? En realidad A esto hay que Revolverlo todo Todo el soluto Que se disuelva En el solvente Y lo que quede Depositado abajo Es el excedente De soluto Que no pudo disolver El solvente Que en este caso Es el agua ¿Sí? Fíjense las tonalidades Miren Voy a subir Los tres vasos A ver ¿Los ven? Diluido Que es el que está En mi Mano Derecha El jugo Es aguachento Bien claro Concentrado Que es el del medio Es el punto ideal Óptimo Para consumir El jugo Después tenemos Esta Que está saturada ¿Sí? Que es un jugo Re dulce Hiper dulce ¿Sí? Y después Hay una cuarta Forma de concentración Que es Sobresaturada ¿Sí? Eh Que no la voy a hacer Porque necesito